Hola, soy Raúl Benoit. Para quienes no me recuerdan, trabajé en la cadena Univisión de Estados Unidos haciendo periodismo. A los colegas les mando un abrazo. Siempre quiero trabajar con ustedes, haciendo lo que más me gusta, ser reportero. Pero tengo que recuperarme. Sé que muchos me han escrito y los mensajes me ayudan a mejorar. Yo sufrí una lesión por una trombosis en el cerebro. La causa fue por la subida de la presión arterial. No tenía antecedentes de problemas de la salud. Solo sufría de la presión alta. La trombosis me lastimó el lado derecho de mi cuerpo, el brazo y la pierna. También tenía la dificultad para hablar, escribir y leer en voz alta. Esto se conoce como afasia. Continúo en terapias para mejorar mi movilidad y el lenguaje. Mi mente está intacta. Pienso, analizo y organizo mis ideas internamente. Pero cuando las palabras deben salir, se traban y en ocasiones las tengo en la punta de la lengua y no salen. Por eso uso el teleprompter como en televisión. Voy bien, pero tardaré por lo menos tres o cuatro años. Entonces, no volverán a verme en Univision, pero sí en las redes sociales. Secreto, estoy escribiendo un libro para contarlo todo. Muchas gracias a todos los televidentes de Univision y los lectores de mis columnas en los periódicos. También a mis colegas. Voy a seguir con Dios y mi fuerza de voluntad. Sigo adelante.